El exministro de finanza ruso Alexei Kudrin, fichado como asesor por el gigante tecnológico Yandex, el Google ruso. Kudrin dimitió el 29 de noviembre como presidente del Tribunal de Cuentas para entrar en el sector privado. La tecnológica, muy afectada por las sanciones occidentales, acaba de anunciar su reestructuración. Planea integrar sus principales activos en un grupo separado en Rusia. Sus actividades internacionales se escindirán y cambiarán de nombre. La matriz de Yandex está registrada en los Países Bajos, tiene filiales en Europa y Estados Unidos.